Eugenio Derbez se hace tendencia luego de que se reportara un accidente que le involucra. Algunos decían que hasta estiró la pata. Resulta que se cayó jugando y se lastimó un hombro, pero se rompió el húmero. También hablaremos un poco de lo que está pasando con Marianne Obregón y sus fuertes declaraciones sobre Pepe Goitia, ya que dijo que el sin respeto con él no fue tan bueno. La gente que está loca con el pipí de Pepe. Por otro lado, aunque la academia ya terminó, sigue dando de qué hablar. Y es que ha salido un extracto de una entrevista que está causando polémica. Porque supuestamente deja ver que Andrés no quería que Cecea ganara la academia 2022. Aquí te voy a contar todo lo que está pasando. Dice, si tú no hubieras estado en la gran final, ¿cómo hubieras colocado los lugares? Esta es la pregunta para todos. Eh, Mar, Cecea Nelson. Por un demonio lo que faltaba. Pero antes de eso, te invito a suscribirte al canal activando la campanita, cosa que es muy, muy importante para que te lleguen todas las notificaciones. También puedes seguirme a través de Instagram, cosa que es muy importante para que estemos un poco más cerquita. Y si quieres, puedes apoyarme directamente a través de Patreon o unirte como miembro al canal. Eso me ayudaría a comer y sobrevivir en Ecuador, que la cosa está muy difícil. Es broma. Y bueno, sin más que decir, comencemos con este video. Y empezaremos con lo que le pasó al lector Eugenio Derbez. Es que se hizo tendencia luego de que se reportara que iba a ser ingresado para realizarse una cirugía. Algunos en Twitter reportaban que hasta estiraba la pata, que ya no estaba en este mundo, que lo iba a dejar. Básicamente habían noticias muy alarmantes y estresantes que decían que ya estaba muerto. Estaba jugando con estos lentes de realidad virtual que sientes que tienes las cosas encima y resulta que se cayó jugando y se lastimó un hombro, pero se rompió el húmero. Pero ya salió un comunicado oficial que dice lo siguiente. A nuestra familia, amigos y medios de comunicación, a través de ese medio quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente. Él está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, más no compromete su salud. El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación. Para nosotros es importante comunicarles por nuestra propia voz la situación familiar que estamos pasando, ya que sabemos el cariño que nos tienen. En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo. Eugenio estará recuperándose y quizá por un tiempo esté alejado de sus redes y medios. Y bueno, básicamente eso fue lo que se dijo sobre el accidente de Eugenio. Espero que se mejore pronto y que todo vaya muy bien en esa situación. Y bueno, ¿alguna vez te ha preguntado cómo suena un agujero negro? Bueno, yo no me lo he preguntado, pero ahora la NASA publicó un audio donde se escucha el sonido de un agujero negro que se encuentra en el centro del cúmulo de galaxias de Perseo. Se dice que este ha enviado unas ondas que han podido ser traducidas en notas musicales. Y bueno, a continuación te voy a dejar el audio de cómo suena un agujero negro. Este agujero está ubicado a 25 millones de años luz de distancia. Bastante, bastante, bastante. No entiendo cómo llegaron los sonidos acá. Sorprendente la tecnología también, ¿no? Y bueno, el audio es bastante cautivante y un poco inquietante. ¿Tú qué opinas? No olvides dejar tu opinión sobre este asombroso audio. Y también para los fanáticos de Godzilla también hay información, ya que ha salido una primera imagen de la serie de Godzilla. Tenemos un primer vistazo para la serie del Monster Bears, centrada en Godzilla. Habrá una serie de este animal producida por Apple TV Plus y aún no cuenta con una fecha de estreno. La verdad es que yo nunca he adquirido Apple TV Plus. ¿Tú lo harás para ver esta serie o la verás de forma ilegal como muchas personas que no son yo lo suelen hacer? Cuéntame debajo en los comentarios. ¿Estás interesado en esta serie? Por otro lado, la famosísima Taylor Swift anuncia Midnight, su nuevo álbum. La cantante dio la noticia este domingo por la noche durante su discurso de agradecimiento tras llevarse el premio a Mejor Video del Año en los MTV Musicod... Mi inglés británico. En los MTV Music Awards. El nuevo disco estará conformado por 13 temas y la fecha de lanzamiento será el 21 de octubre. Y hay algunas locas teorías en internet que apuntan a que en este nuevo disco vendrá con una actitud de... el mismo... la misma actitud que tenía en Reputation. Además de que hay otro punto interesante y es que este disco se va a estrenar el 21 de octubre que coincidencialmente es el cumpleaños de Kim Kardashian, una de sus peores enemigas de siempre. Así que vamos a ver qué nueva música trae esta cantante. ¿Disfrutas de la música de Taylor Swift? Cuéntame en los comentarios. Y bueno, vamos de largo y tendido con el rollo de Mariano Obregón. Ella habló y dio declaraciones sobre su ex Pepe Goitia quien es un chico que tiene un buen físico y con el que tuvo una relación bastante larga. Este chico es conocido por ser un influencer, tiktoker y también tiene OnlyFans. De hecho, si ustedes buscan podrán encontrar cositas en Twitter bastante subidas de tono así que no sé si ustedes quieren ver y pegarle un vistazo para integrar en la noticia pueden hacerlo. El punto es que en ese programa ella dijo que Pepe no se lo hizo bien sin respeto no le hizo bien las cosas que no era tan bueno y que no tenía una buena técnica. Y bueno, la gente se ha quedado sorprendida con esto ya que ven que el chico tiene un buen físico se ve increíble y también tiene el OnlyFans que es como presumir tu cuerpo y decir miren, soy súper seguro y toda la cosa y ver que una ex diga que no lo hace tan bien es como fuerte, ¿no? No es tan mal y simplemente el que menos la dio no, 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 no. ¿Por qué es ustedes que dicen? Yo digo que responda. Yo solamente he hecho cuatro relaciones públicas me da mucho, mucho dolor. De las cuatro ¿cuál es el que más va a acabar? Es que no se lo va a esperar la gente. Ay, yo lo voy a decir yo lo voy a decir y no me importa no me importa prefiero que decirlo así toda mojigata no, prefiero decir mi explicación yo duré tres años con Pepe ¿ok? Y yo sé que esto no se lo va a esperar la gente porque la gente está loca con el pipí de Pepe, pero ¿qué pasa? Yo estaba enamorada de él por otras cosas, yo no considero que mi sexo con él era el mejor, me revolcaron mucho mejor después, solo voy a decir eso, y yo lo hablé con él y de hecho se lo dije en su cara, solamente que no quería hacerlo público, pero no me parece. Ojo, no estoy diciendo que es mal polvo, porque te voy a decir algo, Pepe tiene un físico espectacular, ese tipo se te pone así enfrente y te causa morbo de lo rico que está, pero no es la mejor técnica quizás. O igual, pero es que haya mejorado, pero es que haya mejorado, amor. Y te voy a decir una cosa, ahí yo entendí algo muy importante, la gente se asombra con un huevo gigante, yo prefiero un colibrí chiquitico, pero que me resuelva. En mi opinión es bastante innecesario mencionar esas cosas, además no me gusta el tema o las personas que hablan de sus ex, es como si no lo superaran, deberían bajarle dos rayitas y no hablar de su ex, la verdad queda super feo hablar del ex en primera, empezando por ahí. Igual puede ser tipo hacer polémica, show, llamar la atención para que se esté hablando de ellos, como siempre funciona este medio, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Él ya le respondió y le dijo directamente que ella no le provocaba, que su relación era monótona, que él ya no le provocaba, no le causaba nada y que por eso él no rendía al 100. Y estas conversaciones y estas noticias son súper incómodas y súper heavy, la verdad. Y se lo nota bastante de dolido, se nota que le dio en el ego fuertísimo, yo, o sea, o al menos yo siento eso, no es la verdad absoluta, siempre lo digo, esta es solo mi opinión. Yo siento que le dio en el ego durisísimo y él se sintió golpeado, es como que te atraviesan el corazón, bueno, que te digan que no lo haces bien, sí es un poco fuerte. Bueno, ahora sí, feliz lunes, vamos a hablar de esto que todo el mundo me está mencionando, que todo el mundo me está hablando. La señorita Marian hizo un comentario en su programa de chismes que tiene en YouTube, en el cual yo participé en un capítulo anterior, diciendo que yo era un mal polvo o que... no, esas no fueron las palabras, las palabras fueron como que me faltaba técnica y que le dieron una mejor revolcada después, haciendo así una comparación en el sexo mío con el de otras personas. Segundo, ya no hablando del tema físico, vamos a hablar del tema psicológico. En la mayoría de nuestra relación yo estuve deprimido y cada vez me estaba deprimiendo más y eso afecta directamente la libido de una persona. Y ojo, me parece bastante extraño que eres una persona específicamente con ella sola. Entonces mira, te quiero decir varias cosas. Primero que todo, nunca me gustó el sexo que te digo, nunca me diste morbo, nunca esa parte de mí se había explorado en nuestra relación porque de verdad no me movía para nada. Físicamente no tienes los atributos que yo me gustan en una persona y es algo totalmente normal, es un acto totalmente de gusto y es una persona que se la pasa defendiendo los derechos de las mujeres, los derechos de las personas, de las injusticias, que no te callas una. Y haces este tipo de comentarios cuando sabes que tienes el fandom más tóxico de todo el internet. El fandom que puede destruir una persona con su... y atacan a otras personas por vista. Porque era una polémica, porque sabías lo que iba a causar este comentario en tu fandom. Porque es un fandom que tú has creado a punta de tus polémicas, tus chismes, de no callar. Y para terminar, de verdad, qué pena tener que salir a hablar de mi intimidad de nuevo cuando ya había dicho que estas cosas no se iban a hablar en mis redes sociales porque no, no es la clase de polémica en la cual me quiero ver envuelto. No me gustan estos chismes, ya estoy mamadito de estas situaciones, de que juegues con los sentimientos de las personas para crear cualquier tipo de emoción en un público. No, los sentimientos no son un juego. Y pedí tres años de mi vida, lo cual no me arrepiento porque aprendí mucho y todos los días sigo aprendiendo y cosas como estas me hacen aprender de quién debe estar en mi vida y quién no debe estar en mi vida. Punto. Se me cuida. Putos comentarios. Y lo sabes muy bien. Y así, como dijiste en esa entrevista, ay, yo no quería decirlo. Al final terminaste haciendo lo que siempre criticas de los demás influenciadores, que es que venden por vistas. Y después ella regresó y le contestó. Esta ocasión se mostró bastante a la altura. Ya siento yo que fue bastante elegante el contestar. Y la sentí tranquila diciendo, wey, está bien, a mí tampoco me gustó tanto, a ti no te gustó, es perfecto. Y lo que sí hizo es defender a su público, a sus fans. Y eso sí me gustó bastante. O sea, que defendiera a su público porque el Pepe como que ningunió a su fandom. Le dijo tóxicos y un montón de cosas. Que puede ser, pero está mal. Porque del público es que dependes muchas veces. Entonces, que haya defendido a su público me pareció un acto muy correcto de parte de ella. Pero bueno, quiero conocer su opinión, qué opinan al respecto. No sé, díganme, déjenme en los comentarios su opinión al respecto de esto y qué opinan de los videos de Twitter. Mira, sobre este tema yo considero que cada quien tiene su punto de vista y es completamente respetable. Mira que yo acabo de ver sus historias y siento que tiene su razón. Y yo también siento que cuando yo expresé lo que yo expresé tenía mi punto de razón. Porque es que el ser es para dos personas. Entonces, lo que yo puedo sentir es lo mío, es lo personal. Y lo que él pudo sentir es lo de él. Lo que sí me llama mucho la atención es que los dos estamos de acuerdo en una misma cosa. Y es que no existía la química de parte y parte. De pronto, él desde su punto de vista decía, ¿sabes qué? Es que tú físicamente no me gustabas. Y el cliente me ha dicho como que, mira, y eso no te parece súper fuerte porque estuvo tanto tiempo contigo. Y él dice que no le gustaba físicamente. Y yo digo, mira, es que cada quien tiene su punto de vista. Y yo lo respeto, no me ofende. Yo considero que así como yo dije, ¿sabes? Siento que no fue mi mejor experiencia sexual. Siento que también pasaba porque estábamos muy pequeños. Porque no había mucha química. Y además nuestra relación estaba muy basada en la cotidianidad. Esa pasión se había perdido. Siento que realmente él me dio la razón incluso diciendo que no teníamos química. Para mí, él quizás no fue un buen polvo, mi mejor polvo. Y yo tampoco. Y bueno, como les digo, realmente su opinión es completamente respetable. Me parece perfecto. Lo único que sí me hizo un poquito de ruido cuando lo escuché fue cuando dijo que mi comunidad era la comunidad más tóxica. El fandom más tóxico de todo el internet. Y, ¿sabes? Pienso completamente distinto a ti. Pienso que yo tengo una de las comunidades más ideales y más fuertes de todo el internet. Siento que lo que yo he construido en mis redes sociales es como una familia. Es como una comunidad donde hay mucha cercanía. Donde la gente siente mi vida tan real y no una careta que yo trato de pintar. Que incluso lo que pueda pasar en mi vida también de cierta forma ellos lo viven. Entonces creo que eso es lo bonito de lo que yo he creado. Y también tienes que ponerte a pensar algo. Y es que nosotros vivimos una temporada de nuestra vida muy juntos. Entonces esa comunidad que yo tengo de cierta forma también la tienes tú. Y esa gente que a mí me sigue también te sigue a ti. Entonces como fuerte que te refiero esa forma la gente que de cierta manera a ti también te sigue. Y por otra parte mi programa no es un programa de chismes. De hecho tú te sentaste allí. Es un programa donde yo simplemente lo que quiero es que la gente se sienta. Se pueda abrir sobre lo que quiera hablar. Y si alguien quiere contar un chisme simplemente... Y bueno por último vamos a hablar del problema de Andrés, Mari y Cecia de nuevo. En una entrevista la cual fue o causó bastante polémica. En mis videos me estaban comentando y preguntando al respecto que trajera esto al canal. Así que por eso lo estoy trayendo también debo recalcar. Porque algunas personas me dicen que yo no soy imparcial. Que no sé qué. Entonces para demostrarles que soy imparcial voy a traer el otro lado. Donde Cecia queda muy bien en este video la verdad. Así que vamos a ver qué pasa. Y bueno vamos a la pestañita de reacción. Aquí ya tenemos el video y vamos a ver qué pasó. Bien la pregunta es si ellos... O sea para todos les va a preguntar si ellos no estuvieran en la final. ¿Cómo hubieran ubicado los lugares sin contarse a ellos? La respuesta de Cecia es... Las cosas. Bueno ella ubica a Mar como el primer lugar. Así que impone a Mar, a Andrés y a Nelson. Una respuesta bastante buena la verdad. Siento yo que es bastante correcta. Los lugares estaban casi ahí. Y reconoce al talento de Mar que fue una de las mejores también. Pero siento que a Andrés le afectó esto. ¿Y tú no vas a necesitar? No sé, me gustaría hubiera estado en el primero. Luego Andrés, luego Cecia, Nelson y Rubín. Ella no entendió la pregunta. Y responde como que ella quiere estar en el primer lugar. Luego Andrés, luego Cecia. Pero no sé, se dice que sí están muy peleados. Pero eso es lo que quiera eso. No, no estuviera si no estuviéramos en la granada. Cecia le aclara que no se tiene que contar ella. Ah, sí, yo no estoy. Ok, perfecto. Mar responde que Andrés Cecia Nelson. Bueno, esta respuesta es bastante polémica para la gente. Pero yo no la veo tan así porque realmente siento yo que aunque Mar y Cecia eran amigas. O bueno, no eran amigas, eran compañeras. Yo siento eso. Siento que nunca fueron realmente amigas, que siempre fueron compañeras. Pero tenían una cordialidad bastante buena. Pero sabían que eran competencias, eran la principal competencia. Siento que ellas dos eran las protagonistas de esta temporada junto con Nelson. Pero Nelson era más comedia. Y es bastante fuerte porque, bueno, ella elige a Cecia. Acaba de elegirla a ella como primer lugar. Y ella pudo mantener, o sea, yo siendo ella, hubiera mantenido a Cecia en el primer lugar para no crear conflictos y hubiera puesto a Andrés en el segundo. Pero yo entiendo que Andrés es mucho más cercano a Mar y que por eso ella puso a Andrés primero antes que Cecia. Mar, Cecia Nelson. Y esto sí es bastante polémico porque, bueno, Andrés, uno esperaría que él vote o elija a Cecia como primer lugar, como pasó. Y no, no lo hace. Elige a Mar primero, luego a Cecia. Eso es lo que está causando mucha más polémica. Y también vi algunos tweets, algunos comentarios donde se veía que Andrés le daba like a ataques o comentarios de odio hacia Cecia. Y no sé, o sea, yo a veces siento que los likes a uno se le pueden escapar, que también él no estaba controlando su cuenta cuando estaba en la academia. Puede haber sido tomados ahí para hacer mala intención, no lo sé. Siento que la gente siempre trata de verle lo feo, verle lo malo y trata de... Estos fandoms son muy tóxicos y tratan de buscar la mínima cosa para causarte un problema. Pero sí me sorprende. Yo, como te digo, yo hubiera seguido eligiendo a Cecia. Pero entiendo que Mar le eligió primero, le eligió a él primero. Él también, tal vez para corresponderle a Mar, le dice, sí, Mar, Cecia. Pero, o sea, sí está un poquito feo. No lo voy a mentir, está un poquito feo. Aunque también Andrés se pudo haber enojado por eso mismo. Porque ella, siendo su novia amiga, no lo puso primero. Pero bueno, supongo que no hay que enojarse por estas cosas. Me parece también algo infantil que la gente se esté enojando por esto. Qué fuerte, me encantó. Pero así no pasó, ni modo. Y bueno, aquí hay la parte... Bueno, aquí dicen que no se peleen porque efectivamente ya lo están haciendo. Escúchenlos, no se peleen, no hagan drama por esto, por favor. Esto va a explotar, dice Cecia. Y efectivamente va a explotar porque ya está explotando. Mucha gente está hablando de esto. O al menos lo estaba haciendo hace un par de días. Porque las redes sociales son muy... Son muy intensas. Sí, las redes sociales son muy intensas. Sobre todo el fandom de Cecia y Mar son bastante intensos. Algunos dicen, sí, que Cecia es la... Que el fandom de Mar es muy tóxico. Que los ecuatorianos... Yo estaba leyendo ayer unos comentarios que ponía en mis videos. Y yo digo, güey, no son solo los ecuatorianos. Son todos. Todos. Porque yo he visto en los comentarios, en los live, donde a Mar le dicen... Le dicen constantemente esa palabra. No sé si la puedo decir porque el tío YouTube se enoja y me desmonetiza el video. El punto es que siempre le dicen esas palabras a una niña de 19 años que no hizo... Que no se besó con nadie. Que no anduvo con nadie. Y solo le dicen eso por ser amiga de Andrés. Por ser cercana de Andrés. Eso me parece muy feo. Y también he visto al grupo de Mar, a los fanáticos de Mar. Cierto grupo, porque no son todos, que atacan a Cecia. Cosa que también está mal. Está horrible. Dejen de... Dejen tanto odio. No entiendo si todo está bien en casa. Todo está bien en casa. No se pelien, por favor. No se pelien. No se pelien. Pero bueno, amigos. Eso es todo. Espero que te gustara el video. De ser así, no olvides suscribirte al canal, activándole la campanita. Y seguirme en mis redes sociales. Cosa que es muy, muy importante. Apóyame directamente a través de Patreon. Y únete como miembro del canal. Sin más que decir, nos vemos la próxima.